Las que tenemos en Acción Nacional para la dirigencia estatal, así como mi respeto para Roxana Rubio por un lado y por la otra en este momento que se encuentra Verónica Montaño, Cisleros, que también es aspirante a la dirigencia estatal. Cosa que tiene que ser historia precisamente en el Partido Acción Nacional a nivel estatal por ser mujeres, la primer mujer que vaya a ocupar el cargo como dirigente estatal. Así como, por ejemplo, Lalo, 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 que es una persona reconocida dentro del ámbito del panismo y que va como secretario general al respecto. Y hay mucha gente, nuestra militancia aquí en Mazatlán, hay un respaldo total y definitivo hacia esta candidatura que Verónica encabeza. Bueno, esperemos que también la otra candidata, en el momento adecuado que se desarrollará próximamente, el próximo 19 de diciembre de este año, antes de que culmine, tendremos una dirigencia estatal mujer. Y esperemos que tanto una como la otra se den la mano y se estrechen los lazos de la panista para que esto surja mejor que como está en estos momentos. Esperemos que esto así sea y yo darle en lo personal las gracias a mis compañeros militantes. Este evento lo preparamos precisamente para eso, para ganar. Y vamos a ganar el próximo 19 de diciembre. ¿Qué le dice a la candidata Verónica Bordaño? Gracias.